Esta es una mesa que está armada con ingredientes no convencionales. Los voy a ir mostrando uno por uno para que veas lo que se puede preparar. Mirá, estos son los pétalos del árbol ibirapitá, que se pueden dejar secar y después se suman a las preparaciones. Estas son también flores que están en proceso de deshidratación de la planta de hibiscus. Estos son petalitos de la flor de granada, estos son de santa rita y de espumilla, que las puse juntas porque tienen el mismo color. Mirá, estos son los hoyejos deshidratados de las uvas. O sea, cuando tenés una parra como de uva chinche y no es muy rica para comer, bueno, se pone a deshidratar. Y acá mirá la harina que te queda de estas uvas, ideal para hacer masa, galletita, postre. Esta harina está, que es como un salvado más porque es bastante gruesa, está hecha con el hueso de la palta, o sea, el carozo de la palta. Esta harina está hecha con cáscaras de banana y le queda en la preparación un sabor a banana espectacular. Esta es como un salvadito hecho que está realizado con las semillas del zapallo. Acá tengo las harinas verdes en los frascos que están hechos, como por ejemplo esta, la hoja de la morera y está mezclada con la hierba camisera. O esta es la harina verde que está armada con las hojas deshidratadas del limonero. Mirá esta que buena, es una harina que parece una harina de maíz, pero en realidad está hecha con las cáscaras molidas y deshidratadas de las naranjas. ¿Qué podés hacer todo esto? Bueno, mirá, yo hice con base esta harina que es como un salvadito de hueso de palta más garbanzo, este de estas galletitas. Hice galletitas saladas y galletitas dulces. Y también hice estas especies de falafel, ¿ves? Que está hecho con base de garbanzos y de esta harina de hueso de palta. Y después los rebosé por pétalos. Los pasé por harina de maíz y después los rebosé en cada uno de los pétalos. Así me queda una textura distinta y por sobre todo original y súper nutrido. Bueno, ¿ves la posibilidad que tenés de encontrar ingredientes no convencionales que no los encontrás en ninguna parte, en ningún supermercado? Y acá lo tenés gratis y es una pura expresión justamente de lo que la naturaleza te regala al lado tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!